Vamos a dar inicio a nuestro programa, pero antes déjenme contarles que vamos a hacer unos wraps al estilo griego. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Sal, pimienta negra, aceite de oliva, yogur natural, enelto, lomito de cerdo en tiras, tomate, aceitunas negras, ajo, pepino y rapiditas wraps de vino. Yo voy a iniciar mi receta acá, ya tengo cortado mi lomito de cerdo, podría utilizar lomito de cordero, que es más griego. Sin embargo, acá en nuestro país es un poco difícil encontrar cordero. No es parte de nuestras costumbres, pero podemos sustituirlo perfectamente como lo estamos haciendo con cerdo. Ok, vamos a añadir un poquitín de aceite de oliva ahí. Vamos a añadir pimienta negra, molida, gruesa, me gusta a mí. Acá. Y por supuesto, un toque de sal. Ok, al gusto. Vamos a dejar que nuestro cerdo se cocine bien, pero sin que quede seco, tratando de dejarlo bien cocido, pero tierno. Ok, mientras tanto, vamos a acercar nuestros ingredientes y voy a empezar acá con mi diente de ajo. Vamos a picarlo no tan finamente realmente, yo ya dije que a mí no me importa si está o no está bien picado. Yo lo que me interesa es el delicioso sabor del ajo. Vamos a ponerle a nuestro cerdo ahí y solo lo pone uno y deliciosos aromas se empiezan a sentir acá en nuestra cocina. Queridos amigos y amigas, recuerden que a partir de estos días, si ustedes quieren consultar nuestras recetas anteriores, búscanos en www.clictv.tv, el nuevo sitio de 21 a la carta y continúa cocinando como lo hago yo, con libertad. Ok, bueno, que rico este aroma que se siente. Bueno, yo voy a cortar y vamos a sacar acá un tazón. Vamos a cortar, no, este tazón no, vamos a sacar uno más grande, mejor. Vamos a cortar nuestro tomate. Ok, vamos a cortarlo en tiras. Ok, acá, estoy haciendo acá, y acá, y acá, y acá, ok. Así como un tomate en juliana. Vamos para acá. Y nuestro último poquito, así. Vamos a ponerlo en el tazón. Vamos a tomar nuestro pepino. Vamos a cortar esta parte. Vamos a cortarlo también en juliana. Vamos a cortar primero las rebanadas. Acá yo estoy utilizando pepino sin semillas. Voy a usar el pepino tradicional. Sin embargo, yo siempre he sido un poco enemigo de las semillas del pepino. Y cuando aparecieron estas variedades chinas de pepino, yo inmediatamente me hice adicto a esto. Ok, al igual que los ajotes franceses sin vena. Así que, el que tengo oídos que oiga. Vamos a ponerlo junto con nuestro tomate. Vamos a picar nuestras aceitunas negras. Yo estoy utilizando las aceitunas negras tradicionales. Pero, si encuentro en el supermercado, las famosas calamatas. Es una variedad de aceitunas negras también. O sea, están maduras, pero son más grandes. Y tienen un sabor mucho, mucho más intenso que estas. Si encuentra de esas, puede utilizar de esas. Vamos a ponerlo junto con nuestro pepino. Nuestro tomate. Voy a agregar mi yogur natural. Mi eneldo seco. Puede utilizar fresco también si usted tiene en casa. Vamos a mezclar esto bien acá. Y el eneldo es una especia muy utilizada en Oriente Medio. Y Grecia, a pesar de que es parte de Europa, está casi en Oriente Medio. Voy a colocar unas tiritas de mi cerdo. Ya bien doraditas y cocinaditas. Pero tiernitas. Ya le dije, no lo sobrecocino. Ok. Un poquito más acá. Vamos a poner un poco de nuestra mezcla de pepino, tomate y yogur en eldo. Sal, pimienta y aceitunas negras. Vamos a poner una cucharada cargadita o dos cucharaditas ahí. Recuerda que cuando esté haciendo esto, trate de no exagerar mucho. Porque a veces le puede costar cerrarla, ¿verdad? Ahora, cerramos, doblamos, doblamos los extremos como siempre, enrollamos, cuidando que nos queden apretaditas. Y ahí está. Vamos con una. Vamos con la segunda. Hoy sí nos vamos a dar un buen banquete. Gracias a las rapiditas wraps de vino. Ok. Vamos a ponerlas acá en nuestro plato. Vamos a poner una entera. Una cortadita. Acá. Y aquí. Y acá. Vamos a ponerle. Sí, para darle altura, como dice. Chá. Muy grande, pero no exageremos. Vaya. Acá. Un adornito y otro adornito por acá. O por acá. Acá tenemos este excelente platillo. Ideal para un día como hoy. Bueno amigos, vamos con nuestra segunda receta de este día. Gracias a Revista Buen Provecho. Vamos a preparar un clásico de la cocina. Se llama la receta esta, un beef stroganoff. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Aceite de oliva. Pimienta negra. Sal. Ajo. Papas salcochadas. Cebolla morada. Perejil. Mantequilla. Pepinillos. Lomo de res. Yogur natural. Crema. Romero fresco. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar nuestras cebollas moradas. Lo más finito que usted pueda. Ok. Si tiene una mandolina, hágalo con una mandolina. Yo tengo una, pero como buen chef me gusta hacer las cosas con la mano. Así que, cada loco con su pila, como dicen, ¿verdad? Lo más finito que usted pueda. Es una receta ideal para la celebración del día de las mamás. Si quiere quedar bien con su mamita. Y su mamita come carne y le gusta la carne. Es una receta fácil, sencilla y puede prepararla 15 minutos. Sebolla cortada, vamos a ponerla en este tazón. Ok. Tenemos acá unos pepinillos curtidos. Igual, vamos a cortarlos en rebanaditas finitas. Lo más finito que usted pueda. Ok. Lo más finito que pueda. Insisto. Pero tampoco necesitamos que sea perfecto, ¿verdad? Cocine con libertad. Si le quedó uno más grueso que el otro, no importa. Acá. Me falta uno, pero antes de continuar. Vamos a colocar nuestro aceite de oliva en nuestra cacerola. Y vamos a poner, a freír, nuestro lomito cortado en tiras. O cortado en fajitas, le dicen muchas personas, ¿verdad? Ok. Vamos a sazonarlo. Con un poco de sal y pimienta al gusto. Ok. Y vamos a ir avanzando. Y que se nos vaya cocinando. Ya una vez en las quitas, vamos a ponerlo junto con nuestra cebolla. Y aquí viene la parte interesante. Vamos a sazonarlo con sal y pimienta al gusto. Hice mi pimienta por acá. Abundantemente la pimienta. En mi caso. Porque usted sabe que yo tengo una debilidad por la pimienta. Y vamos a ponerle el juguito donde vienen los pepinillos. Vamos a agregarlo ahí para que esto sufra un ligero curtido, ¿verdad? Vamos a mezclarlo bien acá. Sobre todo la cebolla, ¿verdad? Que se vaya ahí agarrando saborcitos ricos. Combinado con los pepinillos. Ok. Vamos a ver. En lo que mi carne se cocina. Yo tengo acá dos papas cortadas en cuadritos y salcochadas. Y lo que voy a hacer es que las voy a convertir en un puré. Vamos a ponerlo ahí. Y con un majador de papas. Vamos a hacerlo así un puré. No tiene que ser un puré perfecto. Usted ya lo sabe. Ya me he oído decir que a mí me gustan los purés rústicos. A mí me gusta que queden así cuadritos, pedacitos. Que no sea perfecto, ¿verdad? O sea, si lo quisiera perfecto, utilizaría un molinito de embudo para que me quede perfecto. Pero no. No es esa mi idea. Ok. Ya con nuestras papitas majadas. Vamos acá a poner sal y pimienta al gusto. Vamos a poner un buen... Para la cantidad de papas que tengo yo, voy a poner una media barrita de mantequilla. Ok. Y voy a añadir mis papas machacadas ahí mismo. Lo que quiero es que adquieran un toque de cremosidad. Pero que no quede así, tampoco tan sobrehecho. Que sea, lo que dije literalmente, un puré rústico. Ok. Ok. Va por buen camino esto. Rápidamente. Vamos a picar dos dientes de ajo. Toscamente. Ya le dije que yo ya no me preocupo mucho por hacerlo bien picadito, porque no me molesta el ajo. Vamos a ponérselo a nuestra carne, que ya casi va llegando al punto deseado. Voy a picar aquí rápidamente un poco de perejil. Y vamos a agarrar un poquitín de romero. Ok. Vamos a picar el romero también. Así, toscamente, rápidamente. Vamos a ponerlo acá sobre nuestra puré de papas. Ok. Vamos a dejarlo ahí por un momento. Yo voy a tomar un poco de mi mezcla de pepinillo con cebolla. Y vamos a combinarlo con nuestra carne. Más o menos ahí, que sea como partes iguales. Nuestra carne hay que tratar de dejarla término medio. Ok. Vamos a cazar nuestro yogur y nuestra crema. Vamos a poner a nuestro stroganoff. Crema. Tradicionalmente se hace con crema. Yo desde hace rato decidí hacerla mitad yogur y mitad crema. Para hacer la receta un poco más light. Ok. Aquí solo vamos a combinar esto. A revolver esto. La fusión de sabores bien, bien, bien interesante. Nuestro puré. Ya está listo. Vamos a mezclarlo acá un poquitín así. Y vamos a utilizarlo como cama. Acá. Encima. Ups. Está volando mi cuchara por ahí. Vamos a ponerle nuestra mezcla de beef stroganoff. Yo estoy sirviendo acá una porción individual. Acá. Se vea la carnita. Así. Un poquito de juguito. No importa que el juguito se vaya sobre los lados, sobre el puré. Ok. Y encima. Vamos a ponerle un poquitín. De nuestro curtidito de cebolla. Y pepinillos. Para que se vea. Llamativo. Y atractivo. Y unas cuantas hojitas de perejil por ahí. Cha. Y tenemos listo. Un delicioso platillo completo. Un delicioso platillo. 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 Gracias por ver el video.